Muy, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar siempre en nuestras clases. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de razonamiento matemático. El tema de la gráfica lineal y la gráfica de barras. ¿Ya? Gráfica lineal, obviamente, gráfica lineal de barras. Bueno, es I. Ahora sí, I de barras. Ya está. Para poder construir, vamos a ver cómo se construye una gráfica, qué es lo que tengo que tener en cuenta, ese es el número uno, y cómo se halla cada uno, pues no, ya sea el promedio o la moda. Entonces vamos a ver rapidísimo en razonamiento matemático la gráfica lineal y la gráfica de barras. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Entonces para construir una gráfica lineal o de barras, ¿qué es lo que tengo que tener? Voy a tener dos ejes. Nosotros hemos trabajado, lo que recuerdes, cuando hicimos plano cartesiano, habíamos trabajado el eje X y el eje Y, ¿sí? Vamos a tener dos ejes. Un eje X que va a ser en la parte horizontal y un eje Y en la parte vertical. Estos ejes me van a ayudar a colocar ciertos datos que nos van a proporcionar, ya sea en una tabla o de manera literal. En el eje X se va a ubicar las características, ¿ya? Como por ejemplo, te pueden decir color de cabello, pueden decirte frutas, pueden decirte países. Esa es en la parte horizontal. Y en la parte vertical, que es el eje Y, ahí va a colocarse la frecuencia, o sea, los números. La frecuencia vendrían a ser estos números. Entonces tienes que tener en cuenta estos dos ejes para poder construir. ¿Qué diferencia hay entre una gráfica lineal y una gráfica de barras? Es muy sencillo. Su mismo nombre lo dice. Si es gráfica de barra o gráfico de barras, ¿qué vamos a tener? Barras. Barras. Y si es lineal. Líneas. 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 Lo único que vamos a tener en cuenta, lo único que vamos a tener en cuenta es hasta dónde llega, el tope hasta dónde llega. Y para ello, tienes que utilizar tu regla. Como instrumento, vas a utilizar tu regla. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a poder graficar correctamente, ¿ya? La altura de esta barra, o el punto donde coloques, el punto máximo donde coloques para hacer tu gráfica lineal, va a depender de la frecuencia. Va a depender de la frecuencia, de la cantidad que presente cada característica o elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí puedes observar, en esta gráfica de barra, naranjas. ¿Cuántas naranjas hay? Dieciocho. Dieciocho. Y a los alumnos les gusta una naranja. O sea, aquí van todos los numeritos. Y en la parte horizontal van a ir, como les digo, las características, los elementos, los objetos, los países. Entonces, luego, por ejemplo, si yo enfoco la pera, ¿cuántos les consumen pera? Ocho. Ocho. ¿Tengo ocho específicamente? Siete, siete, siete. Claro, te das cuenta que está en el centro. Y si está en el centro, será siete. ¿Por qué mi si no está en siete? Porque entre seis y ocho está el siete. Y la barrita. ¿Cuál es como dos y cuatro? Claro, está como el dos y cuatro. Entonces, tenemos por eso que tener nuestra regla importantísima. Lo mismo sucede en un gráfico lineal. El punto más alto va a depender de nuestra frecuencia, ¿no? Por ejemplo, el lunes asistieron diez alumnos. El martes asistieron ¿cuántos alumnos? Trece. Trece. Y el gráfico lineal, para poder realizarlo, no va a iniciar desde este puntito de origen, sino desde el primer punto trazado. En el primer punto trazado, usted va a unir con rectas, no a pulso, sino con rectas, todos los puntitos. ¿Ya? Entonces, de esa manera vas a obtener tu gráfica lineal. Y además, no te vayas a olvidar también, en el gráfico lineal, todos estos puntitos se tienen que unir, sí o sí. No los puedes dejar en puntos, nada más. ¿Ok? Facilito, ¿no? Facilito. La semana pasada habíamos visto cómo se trabaja, cómo se halla el promedio. El promedio se va a hallar en base a la sumatoria de todos estos datos que te van a proporcionar. Y lo vas a dividir, ¿ya? Y lo vas a dividir. También lo vamos a hacer aquí para que no te puedas confundir y lo vayas a hacer correctamente, ¿ya? Vamos a ir a la número uno de tu texto. Vamos a ir a la número uno de tu texto. Y en la número uno de tu texto te dan números, muchos números, ¿cierto? De repente un poquito confuso. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Dice, la siguiente tabla muestra el peso de un bebé que nació en mayo, ¿ya? Que nació en mayo. Es la familia de Erna. Ahora, te está hablando de meses. Disculpen. Si te está hablando de meses y te dice que nació en mayo, mayo, si colocamos un número, enero es el mes uno, febrero, marzo, abril, mayo. Significa que mayo va a estar representado con el número cinco. Si aquí es mayo, el seis, ¿qué será? Junio. Junio. El siete, ¿qué será? Julio. Julio. Ocho. Agosto. Nueve. Septiembre. Diez. Octubre. Noviembre, diciembre, enero y febrero. Exacto. Entonces, lo que vas a hacer, vas a tomar tu red y vas a hacer líneas como una L. Luego, vas a colocar líneas pequeñitas que equidiste, significa que se encuentren a la misma distancia, ya no puede haber uno más grande, otro más chiquito, no, equidiste. Y como hemos visto, tenemos los meses de, no, perdón, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Mis, hacia arriba también colocaste. Claro, arriba voy a colocar el peso, que vendría a ser la frecuencia, va a ser la frecuencia, o sea, ¿cuánto fue su peso en cada mes? Acá el peso está dado en gramos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que cuando nació este bebito pesó tres kilos con cien, tres kilos con cien gramos, no tres mil cien, bueno, puedes leerlo tres mil cien gramos, es tres kilos con cien gramos. En el, en el, eso es cuando nació. Si te pregunto, ¿cuándo? Va creciendo, va pesando más, obviamente, ¿no? O pesa menos. Pesa más. Es por eso que vamos a empezar desde abajo hacia arriba, desde más chiquitito hacia arriba. Entonces tenemos tres mil cien, que seguirá cuatro mil doscientos, cinco mil seiscientos, seis mil ochocientos, siete mil trescientos, ocho mil cien, ocho mil cuatrocientos, ocho mil cien, ocho mil cuatrocientos, ocho mil novecientos, nueve mil cien y nueve mil cuatrocientos. O sea, en el mes, en el último mes, en el último porque está creciendo, nació en el mes de mayo. En el mes de mayo, significa que esta cantidad se va a unir con el mes de mayo. Ahí pongo un puntito y voy a utilizar la regla. No te olvides utilizar tu regla para que encuentres aquí este puntito, vas a intersectar. Vas a colocarlo derechito para que sepas dónde. De preferencia, si tienes una escuadra, se te va a hacer más fácil unir los puntitos. ¿Ya? En el mes de junio, ¿cuánto pesaba? A ver, observa. Si en el mes de mayo pesaba tres mil cien, en el mes de junio... Cuatro mil doscientos. Claro, está pesando un poquito más. Cuatro mil doscientos. ¿En el mes de julio? Cinco mil seiscientos. Cinco mil seiscientos. ¿En el mes de agosto? Seis mil ochocientos. Seis mil ochocientos. Seis mil ochocientos. En el mes de noviembre. Ocho mil cuatrocientos. Ocho mil cuatrocientos. Si quiero que veas algo. Mira, ocho mil cuatrocientos. O sea, tú tienes que utilizar, ¿ves? Tú utilizas tu regla. Con tu regla te vas a ayudar. ¿Ya? Entonces es importante que tengas tu regla para que lo coloques tu puntito. ¿Ya? Continuamos. En el mes de diciembre. Ocho mil novecientos. Ocho mil novecientos. En el mes de enero. Ocho. No. No. Mil cien. En el mes de diciembre. Y en febrero. Nueve mil cuatrocientos. Cuatrocientos. Me piden elaborar una gráfica lineal. Es por eso que he colocado puntitos. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente unir con una regla todos los puntitos. Vamos a ver si. Ahí está. Más o menos, ¿no? Más o menos. Ahora a mí yo lo quiero hacer de pedacitos. Igualito va a ser. Mira. Ahí está. Va creciendo. Ahí está la gráfica lineal. ¿Difícil? No. No. No es difícil. ¿Ya? No es difícil. Muy fácil. Es sencillo. Solamente vuelvo a repetir. Lees. Ubicas bien. Graficas con tu regla. Y ya está. Así de sencillo. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que ver. Mis, ¿y cómo dicen los números? ¿Cómo dicen los números? Mira, mis, ahí están los números. Es que, mis, yo nomás vi hasta ocho mil cuatrocientos. Ah, ya. Aquí, hasta la parte de abajo. Ya está. Ahora sí. Vamos a continuar en el siguiente. También tengo que hacer, ¿no? También tengo que hacer. En este caso. En este caso ha empezado. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y nueve. Vamos a ver aquí. Vamos a empezar. Siguiente dato. Elabora tu gráfica lineal. Ya. Elabora tu gráfica lineal. Vamos a colocar tus meses que van a ir en la parte de abajo. Ya. En este caso no hay mayo. Vamos a borrar a mayo. Mayo no corresponde. Mmm. Mmm. Vamos a continuar con, empieza desde la, el número seis. Y el número seis es junio, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Que eso sí está. Y la frecuencia es desde tres mil, tres mil doscientos, cuatro mil doscientos, cinco mil quinientos, seis mil cuatrocientos, siete mil doscientos, ocho mil doscientos. Seguimos con, seguimos con, aquí, ¿no? Aquí me pasé un dato, aquí me pasé un dato. ¿Sí? Lo puse yo en mi blog, es que no me alcanza. ¿No te alcanza? Colócas en un papelito y no hay problema. En mi blog, ¿qué puede ser? Mis, ahí aumentó ocho mil cuatrocientos. Claro, aquí, justo lo que estoy mirando, no me he dado cuenta cómo son tantos números. Aquí. Ya está. Y este no iría. Mis, pero está bien eso. No, sino que se va a pasar un dato. Se va a pasar un dato y al pasar un dato cambia. Mira, aquí va a ser seiscientos. Voy a ubicar el seis. Vamos a bajar. Ay, ya me hiciste lo va a mover. Ajá. Ahí va a ser. No me había percatado, he contado uno más. Y al contar uno más, obviamente se va a mover todo. Ese es el detalle cuando hay que hacer gráfica. Cuando hay que hacer gráfica, hay que estar bien concentrado. Nueve. Vamos a poner el nueve para acá. Ahí está. Y el otro es nueve mil. Nueve mil aquí. Ahí asumo que sí. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Quedamos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar, ubicar nuestros, nuestros puntitos. Vamos a ubicar nuestros puntitos. ¿Ya? El primer dato. Uy, acá los meses también me van a salir movidos. A ver, vamos a ver. Sí, me van a salir movidos. No, a ver, un ratito. Ya vamos a hacer rapidito esto. Eso es muy fácil. Muy bien. Ya mejor lo hemos corregido para que se vea bien. Entonces, como estamos iniciando en el mes de junio, aquí va a ser junio, tres mil doscientos. En julio, cuatro mil doscientos. En agosto, cinco mil quinientos. En septiembre, seis mil cuatrocientos. En octubre, siete mil doscientos. En noviembre, ocho mil doscientos. En diciembre, ocho mil seiscientos. En enero, ¿cuánto era en enero? Ocho mil novecientos. Y por último, en febrero, nueve mil. Nueve mil cien. Nueve mil cien. Nueve mil cien. Nueve mil cien. Y listo. Hemos terminado nuestra gráfica. ¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos. Nuestra gráfica lineal en la número uno. Pasamos ahora a cierres No, 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 no Me lo pago hace un ratito Ya, un ratito Ya, listo Ahora sí Ya, vamos a pasar a la siguiente En la siguiente, ¿qué es lo que tenemos? Mira, en la siguiente Tenemos Que hallar un valor ¿Qué es lo que voy a hacer? Dice, un canillita registra En la gráfica de venta Dice, en la gráfica de venta La cantidad de periódicos Vendidos desde el día Lunes a sábado Si se sabe que ha vendido Ya, se sabe que ha vendido Hacía una cantidad de periódicos El jueves El jueves ha vendido Una cantidad de periódicos ¿Cuántos periódicos ha vendido el jueves? A ver Si me dices ¿Cuántos periódicos? Diez Diez periódicos No, dice ahí No, dice ahí El jueves ha vendido La cantidad de periódicos Y lo logras ver Para poder avanzar Sí, chimichin Ya, reje Entonces, lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a igualar Diez 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 Entonces, vale X ¿Cuánto vale X? ¿Lo que ha hecho eso? ¿Lo copiamos? X vale Cinco X vale Cinco X vale Cinco ¿Y eso por qué? Porque me dice Que ha vendido Cinco Uy Ha vendido Cincuenta Periódicos ¿No? Ha vendido Cincuenta Periódicos El día jueves Entonces, lo que estoy haciendo Simplemente es Igualar Voy a Este cincuenta Con Los Diez X Se igualan Y ahí voy a obtener El valor de X Me está preguntando ¿Cuál es el promedio De los periódicos De los periódicos Vendidos? ¿Cuál es el promedio? Para leer el promedio Voy a sumar Todo esto Sumamos las X ¿Cuánto sería Con las X sumadas? Todas las X sumamos ¿Cuánto sería? Siete 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 X Siete X Si yo veo ahí El promedio De todo vendido Tengo Cuarenta y dos X Claro Tengo que sumar Con todo Cuarenta y dos X Claro Tengo que sumar ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar El catorce X Voy a sumar ¿Quién más? El doce X El doce X ¿Quién más? Diez X El diez X El ocho X Ocho X Seis X Cuatro X Y dos X Estás haciendo Lo mismo Que yo estoy haciendo ¿Cierto? Más El doce X ¿Cuántas X Entonces hay en total? Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y dos X Pero X ¿Cuánto vale? Cinco 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 Cuarenta y dos Por cinco ¿Cuánto es cuarenta y dos Por cinco? Cinco Por dos Diez Doscientos diez Doscientos Doscientos diez Sí Hasta aquí tenemos doscientos diez ¿Pero qué te estás olvidando sumar? A ver ¿Quién me dice Que se está olvidando sumar? Cincuenta El cincuenta El cincuenta El cincuenta Con cincuenta Los días Los días Yo he sumado Doscientos diez Cuatro X Seis X Cuatro X Diez X Doce X Catorce X ¿A quién nos sumaste? Ocho 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 Míralo bien Hemos sumado catorce Y catorce No corresponde Yo he visto mal acá Catorce No corresponde Significa que catorce Significa que catorce ¿Cuánto utilizó? Ocho X ¿Cuánto utilizó? Ocho X El día martes ¿Cuánto fue? Doce X Ahora sí vamos sumando bien El día miércoles ¿Cuánto fue? Cuatro X Cuatro X Cuatro X ¿Ya? El día sábado ¿Cuánto fue? Doce X Ahora sí hemos sumado bien ¿Cuánto salen las X? ¿Cuánto salen las X? Tengo diez Tengo doce Veinticuatro Treinta y cuatro Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cuatro Treinta y seis Cuarenta y ocho ¿Cierto? Esto me da Cuarenta y ocho Ahora sí Pero cuánto Ahora sí ¿Se multiplica por cinco? Se multiplica por cinco Cuarenta y ocho De la emoción y el apuro Mira, ya vamos a cometer Un gran error ¿Cuánto sería? Cientos cuarenta ¿Cuánto? Doscientos cuarenta Doscientos cuarenta Doscientos cuarenta Doscientos cuarenta Ahora sí está correcto ¿Ya? Con la misma forma Veamos el siguiente La número dos De color azul Dice El miércoles vendieron veinte Entonces el miércoles Ubiquemos al miércoles ¿Hasta dónde llegó? Hasta cuatro X Y miércoles llegó hasta cuatro X Aquí está miércoles Llegó hasta aquí Cuatro X Y vendieron veinte periodes Entonces automáticamente ¿Qué voy a hacer? X Vale Voy a igualar ¿No? Voy a igualar aquí Igualo Y coloco ¿Y coloco qué? Cuatro X Cuatro X Es igual a Veinte La respuesta sale igual Veinte Veinte Salgo cinco Salgo cinco La respuesta sale igual Quizás Vamos a ver Ocho X Doce X Cuatro X ¿Sí? Diez X Tienen las mismas barras ¿No? Sí Siguiendo Tendremos entonces Cuarenta y ocho Y vamos a multiplicar entonces Cuarenta y ocho Cuarenta Doscientos Ahora sí Listo La respuesta salía igual Vamos a Completar tu texto Como debe de ser Nos va a quedar Poquito tiempo aquí ¿Ya? Nos conectamos en automático ¿Quién hice una pregunta? ¿Sí? El cuarenta y ocho ¿Ya? Sí ¿Ya? En automático ¿Ya? En automático Nos conectamos rapidísimo ¿Ya? No te olvides 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 No te olvides